Me dejaréis morir Me dejaréis morir Para escuchar mi llanto Pero nunca entenderéis a mi guitarra No, no, pero nunca entenderéis a mi guitarra Mi guitarra cantaba por mí y lloraba también cuando yo estaba triste Me dejaréis morir Para escuchar mi llanto Pero nunca entenderéis a mi guitarra No, no, pero nunca entenderéis a mi guitarra Pero nunca entenderéis Los de arriba, ¿la oís? A mi guitarra Pero nunca entenderéis a mi guitarra Pero nunca entenderéis a mi guitarra No, no, pero nunca entenderéis a mi guitarra Pero nunca entenderéis a mi guitarra Y a mi guitarra ¡Aplausos! ¡Aplausos!